Señor, perdóname Sé que yo perdí tu dirección Señor, rescátame De esta terrible confusión Sé que yo fallé en contra de ti Sé que tu camino excluí Pero yo te pido perdón Perdóname, Jesús Perdóname, Señor Sé que he fallado Y me arrepiento Señor, rescátame De esta terrible confusión Sé que yo fallé en contra de ti Sé que tu camino excluí Pero yo te pido perdón Perdóname, Jesús Perdóname, Señor Perdóname, Señor Sé que he fallado 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 Y me arrepiento Perdóname Jesús Perdóname Señor Sé que he fallado Niña, arrepiento Perdóname 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 Ven y lava mi corazón Ven y limpia mi corazón Cristo Renueva mi interior Ven y lava mi corazón No quiero estar fuera de ti Perdóname Perdóname Jesús Perdóname Señor Sé que he fallado Y me arrepiento Perdóname Señor Perdóname Señor Sé que he fallado Y me arrepiento Perdóname Jesús 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 Aquí está mi corazón Perdóname Jesús 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 Gracias.